Muchachos no se olviden, este domingo lo mejor de Brake Dance, categorías 1 vs 1, Popping, Pickers, Brake Dance, mucha fuerza para este evento y pues compañía de Rumba Estéreo estaremos con toda la fuerza y con toda la energía embatallando en paz Seguro, recuerden, en los tornamesas ahí estará el DJ Niki y quien está aquí hablándoles a ustedes estará rompiendo los tornamesas así que no se lo pierdan